hola familia hoy os traigo un pequeño vídeo tutorial muy sencillo que no es otra cosa que clonar un disco duro en este caso vamos a clonar un ssd lo bueno que tiene este programa que vais a ver es que es gratuito siempre intentamos cosas que sean gratis y que sean legales vais a ver que es sencillísimo utilizar y que todo se hace bajo la propia interfaz de windows es muy sencillo es fácil es rápido y sobre todo es que te da muchas opciones porque yo en otro ordenador lo utilicé para clonar un ssd que tenía de 500 gigas y lo cloné a un nvm que tengo de un tera copié todo el sistema operativo y vamos ni un fallo y vamos con el programa se llama a oemí backup er 6.0 perdonad por la pronunciación lo iniciamos y ya veréis qué sencillo que es aquí en el lado izquierdo tenéis una opción que se llama clonar le pinchamos y entonces tiene varias cosas clonar sistema será una opción que es pagando y va un mejor para migrar sistema demás pero si le damos a clonar el disco aquí como veis nos da la opción como veis en este caso yo voy a clonar el disco 1 que es la unidad que es donde tengo un ssd con windows y lo voy a clonar al disco 0 pinchamos sobre él le damos al siguiente y ahora te dice unidad de destino disco de destino pinchamos sobre el disco duro que queramos hacer la clonación le damos al disco 0 siempre fijaros el origen y el destino vamos a volver para que lo veáis como mi hijo dura la unidad c que es donde está windows aquí es el que hay que clonar es el disco de origen le damos al siguiente disco de destino el disco 0 que es el que no tengo asignado que lo tengo formateado y le damos al siguiente disco de origen disco destino inicia el clon vais a ver que esto es un proceso rapidísimo lo bueno que tiene que utilizar este programa sé que siempre es mejor hacerlo bajo ms2 o bajo el comando sin estar los propios archivos en uso pero por lo menos en mi caso de verdad que funcionó a la perfección clonando un ssd a un nvme funcionó y no tuve que ni utilizar la consola de comandos ni reiniciar ni nada simplemente funciona perfecto y lo tengo en el otro ordenador que es el que más utilizo no me ha dado un problema ni nada además en el otro vuelvo a repetir que tengo de diferentes espacios lo único luego tuve que después de clonarlo asignarle otra parte del espacio para otra unidad que lo que yo quería tenía era 500 gigas el original un tera el siguiente entonces le puse una partición de 500 que luego la moví luego si queréis incluso en otro vídeo tutorial puedo poner cómo mover las particiones de tamaño como redimensionar las que se llama o crear nuevas particiones y de verdad que funciona fenomenal es una maravilla como veis aquí está copiando cerca de unos creo que son tenía ocupado casi 100 gigas o sea que es tamaño como son dos ss va a ir bastante rápido vamos a ir agilizando esto un poquito lo vamos a dejar y tardará yo calculo que a lo mejor en torno a unos 10 minutos más o menos pero le vamos a dar para que haya rapidito imaginaros si va bien este programa y si me gusta que acabo de caer en una cosa para conectar el ssd que voy a clonar o que le voy a hacer la clonación mejor dicho es es decir el destino lo que he hecho es desconectar mi disco duro mecánico que tengo de almacén y para los temporales y para todo es decir ayer donde grabó normalmente las capturas que hago por software por el con el envidia geforexperience automáticamente envidia geforexperience me ha puesto a grabar mientras estamos haciendo este vídeo en la unidad en el ssd que estoy clonando que estoy copiando es decir hay una especie como de dilema moral que diremos lo estamos pensando lo grabará bien porque mientras se está haciendo una clonación de ese mismo disco duro se está grabando un archivo en ese mismo disco duro ya va por el 58% y han pasado aproximadamente unos 8 minutos puede parecer un mucho tiempo pero pensar que son unos 80 o 90 gigas que está copiando y copiando y comprobando los archivos para que luego arranque bien de verdad que merece la pena utilizar este tipo de programa yo no gano nada ni me subvenciona ni nada de esta marca o este programa que se llama o mi backup pero os aseguro que a mí me ha resuelto la papeleta en el otro ordenador que tenía todo instalado los programas unos vídeos que tenía unos trabajos y cuando vi que tenía todo bien configurado que es una persona casi maniátic que tenía que volver a configurar dije pues madre mía tengo volver a instalar todo y yo sé migrar un sistema operativo de mecánico ssds bueno forma de todo pero llegó me quedé un poco las ha diciendo ahora que tengo todo como yo quiero tengo que coger y volver de cero y sin embargo probé el programa y al cambiar de ssd a nvm que incluso es otro tipo digamos de lectura no es lo mismo porque si se le es sata nvm especie express tiene más velocidad dije lo mismo no me va bien lo mismo pierdo velocidad me da fallos de verdad chapó de hecho estoy pensando ya y lo voy a comprar el programa a ver si ahorro un poquito y compro el programa pro porque he visto está bien de precio la verdad es que me va a dar resultado vamos a dejarlo que termine y más o menos obedecer el tiempo tardado en este disco duro con unos 80 y tantos gigas ocupados incluso luego después vamos a hacer la prueba a arrancar el sistema a ver si arranca bien ya ha reconocido una unidad si os dais cuenta y ya está terminando porque ya me ha creado incluso la unidad de que luego vais a ver que va a ser c y ha terminado en unos 10 minutos ha copiado o ha clonado mejor dicho el disco duro mirar le damos aquí cerramos finalizamos y fijaros ahora mismo me van a aparecer dos discos duros el c y el de el c es el antiguo el de es el nuevo si nos vamos aquí en administrador del disco duro administrador de discos vais a ver que tengo el disco 0 le damos a ayuda le damos aquí a propiedades y el disco 0 es el samsung 850 evo que es el disco de destino y el disco 1 que es donde está la unidad c que es el actual es el que indian lo que he hecho es migrar de aquí aquí vamos a apagar el ordenador le voy a cambiar las conexiones sata y vamos a ver si ha sido un éxito o ha sido un fracaso vamos a probarlo bueno ya hemos apagado hemos desconectado el disco duro de origen o el original y hemos conectado en su lugar el disco duro de destino el samsung evo y vais a ver como veis ha arrancado perfecto no da ningún problema de hecho mirar aquí en propiedades del sistema sigo teniendo todo perfecto y mirar nos vamos aquí y vamos a ver otra vez el administrador de discos como veis he arrancado ahora sólo con un disco duro porque era para que lo vierais y me ha arrancado perfecto con mi disco duro ssd clonado en el samsung que era el que yo quería en 10 minutos he podido clonar un ssd de forma fácil que lo hace todo el mundo hasta un niño de tres años y sobre todo me ha ganado me ha hecho ganar muchísimo tiempo si tengo yo que volver a configurar el windows con todos los programas con todas las configuraciones que tengo soy una persona para eso casi paranoica es tiempo que pierdo entonces de verdad probarlo que es sencillo que es fácil y que nos hace ganar mucho tiempo espero que os haya gustado este pequeño tutorial luego si queréis decirme lo puedo subir como he dicho antes un vídeo de cómo redimensionar particiones de cómo formatear de cómo lo que haga falta de informática gracias a dios toca un poquito de todo y de verdad si os ha gustado os digo lo de siempre compartirlo darle al like que sé que a mí me ayuda muchísimo suscribiros al canal y muchas gracias por estar aquí gracias